¡Gracias! El hombre en su tiempo, el dolor es cierto, y el hombre calla y lo vence, vence ante la vida, la muerte y el temor. La gente lo quería, compartía, lo poco que tenía, que no era mucho. Y lo buscaba, sin dinero, a poner suero a la hora que fuera, salía. En muchas ocasiones compraba. Lo que recuerdo mucho de él es que siempre trataba de tener una oportunidad de estar, lo esperaba de cuando venía del trabajo, que era cuando se dedicaba a ir a las casas y eso, y iba a comer. Las manos no tiemblan cuando las calles son trincheras. En cualquier esquina la muerte espera con frialdad. Imagínate en ese momento que ya la fuerza del terciotáctico y todo eso era muy superior, ya ellos eran, lo que quedaba era un grupo reducido, los instan a rendirse, ¿no? A que incluso que le den viva a Matista y eso, y él de una forma muy digna y muy revolucionaria, le dijo que no, y lo que dijo fue viva Fidel y viva la revolución. Y yo creo que ahí fue donde más se ensañaron, ¿no? Ellos con esa posición, esa actitud, ¿no? De no claudicar. Yo tenía cinco meses de embarazo. La hermana sí fue ya después del pasado ya que se fue al cambio y nos los dejaron entrar. Fueron al cemeterio y los amenazaron. Nosotros acordamos de llevarle flores a los compañeros. Entonces yo encargué un ramo de flores ahí al Jardín La Perla y como siempre yo mantenía mis flores, mi cinta roja y negra, le preparamos un ramo y salimos de aquí y pasamos la tapia del cementerio por la parte de atrás del cementerio porque adelante estaba lleno de guardia, haciendo allí que no fuera a llegar nadie al cementerio. Entonces nosotros fuimos a Gata, hasta allí, hasta donde estaban los compañeros que estaban enterrados y le depositamos las flores allí. Y después, sí, el seis, ya el sepulturero, que era vecino mío. Y así me avisó, me trajo el anillo de él. Clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, hombre en su tiempo.